Bueno, empezamos esto con un primero feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Qué forma? O sea, te voy a decir algo. No elegiste el mejor día es hoy para darle la presentación a tu hijito libro. Mirá lo que tengo en mis manos. En mis manos tengo manos a la obra. O sea que, bueno, estamos con la arquitecta Flor Servente y nos presenta esto que hoy además es la presentación. Contanos a qué hora. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, hoy es la presentación en el Mercado Fernando a las 19 horas de este libro que es un proyecto que vengo desarrollando hace más de un año y estoy muy, muy contenta y entusiasmada de que haya visto la luz este mes. Me encanta. ¿Fue de casualidad lo elegiste el día de tu cumpleaños? No, es de casualidad. Incluso la organizadora no sabe, se va a enterar ahora cuando nos veamos, no sabe que es mi cumpleaños. Bueno. De regalo de cumpleaños, los que vayan me pueden comprar el libro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Mirá, yo no presento ningún libro antes de la fecha, o sea, de mi cumpleaños puede ser, de hecho he presentado libros el día de mi cumpleaños o el, no sé, al otro día o al otro día. Es el mejor momento. O sea, que sin duda va a ser un éxito. Y bueno, contame, ¿qué encuentro en Manos a la Obra? Bueno, en Manos a la Obra yo les propongo a las personas transformar la relación con su casa. Ah, de cosas, ¿cómo ves vos? Sí, porque les propongo transformar la relación con su casa dándoles herramientas para poder tomar decisiones buenas, porque cuántas veces hemos comprado, no sé, desde un cubrecamas hasta una lámpara que en la tienda nos gusta, llegamos a casa y no tiene nada que ver con lo que tenemos o con lo que queremos lograr, ¿no? Como sacar un poco a la gente de esa confusión, de poder armar un plan de diseño interior para cada una de tus habitaciones y concretarlo, ¿no? También les propongo cambiar algunos hábitos y hay una parte de guía práctica que está muy interesante para que algunos arreglos y reparaciones sencillas, incluso como pintar una pared, un cielo rasio y demás, el que quiera, se anime a hacerlo. Hay que animarse. Bueno, a mí me encanta. Vivo de Reforma en mi casa, en mi casa viven en eterna transformación, igual que yo. Y metemos mano con Julio. O sea, me gusta hacer y me gusta intervenir. Me parece algo, o sea, me parece que la casa toma vida y es tuya si vos la estás como haciéndote cargo de ella, ¿no? O sea, nosotros hablamos mucho de los rincones, hablamos mucho, y por lo que veo acá, veo almohadoncitos, veo baños, veo como un montón de plantitas, o sea, porque claro, es lo que vos decís, yo soy la fanática de las camas, de los acolchados, ¿no? Y de repente veo una cama y digo, yo quiero, claro, pero voy y me compro el almohadón, pero arriba es como que tendría que agarrar la cama toda y llevarla con todo, ¿no? ¿Vas a eso? Totalmente. Sí, la idea es eso, es poder dar herramientas por ambiente y analizar las categorías que componen la habitación para que podamos tomar decisiones que estén buenas y que nos acerquen a lo que queremos. Incluso también hablo de cómo encontrar lo que queremos. Hablas de color también. Sí. Súper, súper importante. ¿Que vos pintás? Sí, sí, sí. Me imagino que te interesa. Sí, sí, me gusta mucho. No, 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 el regalo lo recibí hoy yo, pero fascinada. Claro, y la importancia del color, la iluminación, está, hay de todo. Un libro, ay, pero mirá, qué fantástico, me encanta. La rueda cromática ahí para trabajar. O sea, el acercarnos verdaderamente a los espacios que ocupamos, ¿no? Sí, bueno, yo hace dos años que a través de mis redes sociales principalmente, pero ahora en otros medios, bueno, ahora empecé en Telecomunitivo también. Bueno, ahora estás con nosotros, ahora estás con nosotros, que ya, bueno, está de más decirte que para mí es un placer que tengas tu espacio con nosotros, porque el orden de la casa, el reciclaje, todas esas cosas que son muy lindas de hacer y nos hace sentir bien, o sea que eso está muy, 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 muy agradable. Para alguien que no entiende nada, ¿no? ¿Es un libro para alguien que no entiende nada? O sea, eso. Sí, es un libro en el que no precisás tener ni conocimientos previos de diseño, ni de construcción, por supuesto, ni siquiera precisás tener grandes recursos. Yo te diría que es casi un libro anticonsumista, porque yo propongo un montón. Buscar en la casa lo que ya tenemos, cómo podemos arreglar lo que ya tenemos, cómo podemos trabajar con lo que ya tenemos. Porque muchas veces cambiar la mirada de lo que tenemos y buscar el potencial y no la falla, tiene que ver hasta con, no sé, disponer los cuadritos que ya tenemos de forma diferente, ¿viste? Llevar los almohadones del living a la cama, ¿no? O sea, probar otras cosas y animarnos y proponernos eso también, trabajar en eso, que yo creo que es algo que nos da mucha felicidad, y dedicarnos un tiempo para trabajar en eso, que es un poco dedicarnos un tiempo a nosotros, ¿no? Totalmente. Y los cambios que eso genera. Yo incluso ahora venía pensando cuando venía para acá, cómo a partir de que empiezo yo a trabajar en mi casa, que es que también surge un poco este proyecto, me daba cuenta cómo empecé a invitar amigas mucho más seguido, por ejemplo. Digo, inconscientemente siempre sugería más ir a la casa de otro, o ir a una cafetería, u otro tipo de plan, ¿no? Y son como esos detalles que uno dice, ¿qué diferencia hace cuando uno está cómodo en su lugar también, no? O sea, ¿cómo nos cambian las actitudes que tenemos en el día, en los planes que podemos hacer? Porque yo creo que los espacios nuestros, aunque tu espacio sea, yo siempre digo, no puede ser una casa que sea, no sé, tres manzanas, o puede ser simplemente tu pieza en una pensión, ¿no? Es porque es así, pero si yo eso lo acomodo y lo organizo con amor, aunque tenga una habitación compartida, mi cama, solamente mi cama, que puede llegar a ser ese solamente mi espacio, puede convertirse en un espacio seguro, agradable, con lindos colores, con una seguridad, con una sensación de placer que va desde todos los sentidos, ¿no? Desde lo que veo, desde las texturas, desde el color, los aromas, todo lo que se maneja en un espacio. O sea que va mucho más que poder acomodar o arreglar la casa, sino que nos quede como orgánica, que sea como una extensión de nuestra persona. Claro, yo además en el libro busco motivarlos a dejar un poco la fantasía de lado, trabajar con lo que tenemos hoy y buscar la mejor posibilidad que eso tiene, ¿no? Porque a veces estamos con la idea de, en el modo queja, ¿no? En eso de, si mi cocina fuera más grande, si no sé qué, bueno, tu cocina del tamaño que es, vamos a trabajar con esa cocina, porque hay cocinas diminutas que son hermosas y que están súper bien organizadas. Exacto. Entonces hablamos un poco de eso, de cómo conocer las características de lo que tenemos, cómo analizarlo y cómo buscarle el potencial para poder llevarlo a su mejor versión. Bueno, qué trabajo, yo te escucho, te observo, digo, qué trabajo fue acercar la arquitectura, o sea, uno al arquitecto lo ve como alguien tan lejano. Ya con que seas una mujer, para mí es como, ¿no? Porque es como, tipo, el arquitecto siempre va a ser un señor muy, como, ¿no? Muy estructurado, distante. O sea, y que vos seas en las redes mamá arquitecta a mí me parece como una combinación perfecta, ¿no? Es como, cómo bajás la arquitectura, cómo la, no sé si decir la palabra humanizar, porque la arquitectura es la humanidad en sí misma, ¿no? Porque somos los hacedores de todo lo que vemos, pero cómo en algún momento se aleja y vos lográs acercarla a, bueno, una señora que está en su casa o un señor que está en su casa y dice, ¿cómo que puedo hacer yo con mi casa? Es que yo no sabía que era algo lejano hasta que empecé facultad, porque en realidad yo crecí en una cooperativa de vivienda de ayuda mutua donde las personas se hacen por autoconstrucción. Entonces, para mí la construcción y mismo la figura del arquitecto siempre fue algo como cercanísimo y absolutamente natural para las personas. Es cuando entro a facultad que entiendo como, bueno, esto no es tan así, es una profesión también, es un profesional al que accede ciertas personas y no todo el mundo. O sea, eso es algo que incorporé un poco después, como, no era tan común lo que vos veías, ¿viste? Y también, por ejemplo, trabajé en la intendencia haciendo realojos de asentamiento. Entonces, para mí es como algo a lo que todo el mundo debería tener acceso, ¿viste? Exacto. Y un poco busco eso, democratizar el acceso a la información del diseño y de la construcción en Uruguay. Que, no, a veces, yo que sé, googlea algo, pero bueno, encontramos cosas de otros lados y la información de acá a veces no es tan difícil, no es tan fácil acceder, ¿no? Yo me paso todo el día hablando con proveedores, entonces también un poco es lo que busco mucho compartir en mis redes, es como, y ahí en el libro también lo pongo, esa idea de, existe, si querés cambiar tu piso, bueno, en Uruguay vas a encontrar estas opciones, ¿no? Como, capaz que no es todo lo que hay en el mundo y en Google, pero sabés lo que hay acá y lo que te puede servir para el tipo de casas que tenemos acá también. Exacto. Sí, yo creo que eso, eso es lo que observé desde el primer día que nos conocimos y que charlamos y que te empecé a ver en las redes y todo. Es decir, es como la figura del arquitecto algo tan distante y está igual, como que no todo el mundo accede, pero que sí todos tenemos derecho de tener un espacio agradable que sí que necesita los conceptos o la ayuda de la visión de un arquitecto, porque esa es la realidad, ¿no? O sea, cuando viene un arquitecto, te ve un espacio, el arquitecto de una habitación de dos por dos te dice, yo acá pongo esto, es decir, yo no podía ni meter ni una mesa. O sea, es como, para eso están formados. O sea, que realmente me parece fantástico esto y me parece que está súper genial también ponerlo en libro. Creo que todo lo que pasa al libro, más allá de ser una creación, vale como un hijo un libro, ¿no? Es como eso, los libros son nuestros hijos y son nuestras creaciones. Es como tener ordenado un conocimiento, ¿no? Y el libro en la biblioteca, por eso en todas las casas debe haber una biblioteca para ir armando nuestros intereses. Es decir, como poniendo el libro en nuestros intereses y creo que eso el libro no se sustituye con nada. O sea que está genial. ¿Dónde podemos hacernos del libro? Más allá de hoy, hoy en la presentación, por favor. A partir del 2 de mayo el libro ya está en las librerías. Estuvo en las librerías. En Uruguay lo pueden encontrar, están todas. Perfecto, genial. Pero en la presentación vas a tener que firmar muchos libros. ¿Te doy un consejo? A ver. Bueno, yo te voy a dar un consejo. Tú cómprate una lapicera que tenga algo dorado para firmar tus libros esta tarde de hoy. Me gusta. Porque cada vez que yo tengo firma de libros me compro la lapicera adecuada como con una intención, ¿no? Claro. De que el lector te encuentre y de que los acompañes. Porque uno no se da cuenta una vez que manda un libro a una casa cuánto puede acompañar y cuánto puede modificar la vida de una persona. Totalmente. Felicitaciones por esto. Felicitaciones por todo. Y bueno, hoy hay que estar ahí. Sí, y espero que... Repetí la hora. Mercado Ferrando a las 19 horas. Y espero que se animen a intentar los cambios que les propongo. Y bueno, a trabajar en la casa de cada uno que es un lugar importantísimo. Y depende de nosotros porque nadie lo va a hacer además. No, tal cual. A los demás les va a dar lo mismo como este tu casa. Si no la trabajás vos... Sí, sí. Es como el cuerpo. Totalmente. Es nuestro segundo cuerpo. O sea que hay que prestar atención. Flor, un placer como siempre. Igualmente. El mayor de los éxitos de corazón de mi parte del equipo. O sea, íbamos a cantar feliz cumpleaños, pero nos pareció como... Bueno, que lo cumpla Feli. Que lo cumpla Feli. Que lo cumpla Florencia. Que lo cumpla Feli. ¡Ay! Te quedás toda roja ahora. Bueno, de lo mejor para vos, de verdad. Y bueno, y hoy los espera Florencia para compartir su conocimiento. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, nosotros continuamos. Gracias.